La Comuna 1 es capturado un joven que se autodenomina alias Nelsiton, el cual tiene 21 años de edad y al cual se le encuentra en su poder un revólver calibre 38 con toda su respectiva munición. No acredita la tenencia de esta arma, por ende es dejado a disposición de la Fiscalía. Claro, hoy en día el código penal contempla unas penas, pero hoy en día también ya se tipifican unos agravantes como tal.